A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento. ¿En qué está pasando? Respéteme a la señorita, es estudiante. ¿De qué te ríes? Pues claro, es una estudiante. ¿Cómo te llamas? Scarlett, vemos que eres estudiante, Scarlett. Le traje una periquera. Cállate, no seas grosero con la niña. A ver, ¿qué trajiste aquí, Scarlett? La semana pasada yo estaba fuera de mi escuela y el señor se me acercó a ofrecerme dulces. Le ofreciste dulces a la chava. Pero es buena onda, pollo. Es un estudiante de preparatoria. Pero yo le ofrecí sacarle el tamarindo de la hiela. A ver, está llegando un video de Scarlett en este momento. A ver, déjenme ver el video de Scarlett en este momento porque me está llegando aquí. ¿Tienes TikTok, Scarlett? Sí, bien poquitos seguidores. Síganle, Scarlett. Síganme, por favor. Tenemos bien poquitos seguidores. A ver, ponme el video. Oye, ¿trajiste tacos para vender, Scarlett? Veo que tus tenis no son de esos baratitos, ¿eh? Que digamos... Cielos. Es que yo estaba en San Pedro y andaba buscando... Tripera. ...es que como en Estados Unidos tiran cosas. Yo dije, a lo mejor en San Pedro también. ¿Y te encontraste unos valenciaga ahí tirados? Eh, sí. Oye, sus tenis cuestan lo que cuesta tu vida. Más de 30 mil pesos. Oye, yo quiero un tenis para venderlo, pollo. Oye, Scarlett, ¿cómo vas a la escuela? ¿Cómo es tu aprovechamiento? Es que iba muy bien, pero como el señor... A ver, pon atención, mula. Como el señor me ofreció dulces, yo me fui con él a su casa. ¡Ah, Betapoli! Oye, ¿no le di raya a su casa a ella, pollo? No, me llevó a la suya. ¿Y luego qué pasó, Scarlett? Le voy a decir la verdad. No, dime. A ver, dime la verdad, Scarlett. Me dijo que le tocara la corneta. ¿Qué? Pollo. A ver, no entiendo. Sí, me dijo, me dijo, saca la corneta y tóquete. Esa, esa fue yo. Esa. Esa fue yo. Me dijo que le tocara la corneta. Scarlett, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Porque sé que tienes una... ¿Cómo se le dices tú? TikTok. Ah, tengo una página de letritas azules. Una página de letritas azules. Yo creo que por eso el señor me buscó. No, no es Twitter. Empieza con O. Y termina con... Twitter. OnlyFans. Hoy hago OnlyFans. Oye, ¿quién es OnlyFans? ¿Cuánto es el canelo, ojito? ¿Cómo te encontramos en OnlyFans o cómo te encontramos en redes? Ahí en mi Instagram está el link para que le piquen. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es arroba... Pásenme algunas imágenes para ver. Arroba. Déjenme ver, pues déjenme ver si es cierto que tiene OnlyFans. Oye. Oye. A ver, ¿lo puede repetir para que lo busquen ahí arriba? Scarlett.pal. Scarlett... ¿Qué me des un...? Scarlett... Sí. Punto... ¿Sí? ¿Verdad? Punto pal. Scarlett.pal. Aquí está, Harry. Bájale, Scarlett. Y tienes una página azul. Una página muy azul. Scarlett.pal. Mira, ven, Harry, ven. Scarlett... Te ha... Ahí está. Lo suéltalo, lo suéltalo. Ahí está. Oye, ¿y qué vamos a poder encontrar ahí en tu contenido? ¿Tengo que despedirlo? ¿Tengo que despedirlo? ¿Quién? ¿A quién le gustaría...? Chico, papá y mamá. ¿A quién le gustaría ganarse una suscripción? Hoy se va una suscripción. ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¿Lo encontraste? Sí, ahí está. Ahí están apareciendo... Ah, mira, ahí está. Sí, tengo seguido. Chiflado. ¿Qué pasa si le damos clic al circulito azul? Ah, bueno, ahí es... Al circulito nada más viene una información ahí pequeña. Ok. ¿Qué tengo ahí adentro? ¿Qué hago? ¿Y si le damos... Y si le damos clic al... Cielos, ¿qué más hizo? ¡Papá del circulito! Cállate, ¿por qué le estás ofreciendo dulces a la señorita? Pues es tuyo, pensé que era una niña, pollo. Es que me dijo, te lo pago con dulces. ¿Qué es? Ahorita vengo, pues... ¡Rúmbale de aquí! Scarlett, ¿vas a cantar? Sí. ¿Listo? ¿Qué canción vas a cantar? ¿A quién se la vas a dedicar? Tragos de amargo licor. Se la voy a dedicar a mi ex, pollo. ¿A tu ex? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Qué te hizo tu ex novio? Me dejó. ¿Por quién te dejó? Por mi mamá. ¿Tu ex novio te dejó por tu mamá? Sí. ¿Y cómo está tu corazoncito ahorita? Está destrozadísimo. Ok. ¿Y cómo está tu mamá? Digo... ¿La quieres ver? Sí. ¡Que enseñe a tu mamá! Fernando, ¿quieres ver a la mamá de Scarlett? Ven, Fernando. Ve, fíjate que Fernando... Fernando es uno de nuestros jurados y él es, no sé si sepas, él es coreógrafo profesional. Yo quiero que me... Fernando, ¿quieres conocer a su mamá? Sí. ¿Sí? Oye, ella... Ella tiene TikTok. ¿Le puedes poner unos pasos para que baile? Sí. Ven. Baila con él. Música, 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 música. Igualito que él es... Lo que quieras. Venga, lo que quieras. Gracias. ¡Viva a Scarlett! Más o menos. ¿Qué canción vas a cantar? Tragos de amargo licor. ¿Estás lista? Vas un poquito. ¿Qué quiere la gente? ¡Viva! Clavada en este rincón. Como me clavaste en mi corazón. Esos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué. Pensé que me querías, pensé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor. Ya cállate, hombre. Que no me hacen olvidar. Y me siento como un cobarde. ¡Acristoma! Que hasta me pongo a llorar. Ya vamos a empezar a llorar, ven. Tragos de amargo licor. Que no me hacen olvidar. Me siento como un cobarde. Y hasta me pongo a llorar. Otra, otra, otra. El público está pidiendo otra. Sí, señor. La gente está pidiendo más. Hay talento. Hay talento en su OnlyFans. No canta, pero hay talento aquí. Se cante otra, señor. Ahí está la nueva. ¡Echátela de nuevo! ¡Venga! ¡Otra vez! Échala otra vez. Tripera. ¡Ahora se la dedico al ganado. Ahora se la dedico al ganado. La nueva integrante de Senado. ¡Gáname, chiqui! Chico, papá y mamá. Clavada en este rincón. ¿Eh? ¿Eh? Vos de clavantes de mi corazón. Esos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. ¡Quítate! Te fuiste, no sé por qué. Pensé que me querías, pensé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Seca fuerte! ¡Claro de amargo al licor! ¡Que no me hacen olvidar! ¡Me siento un poco verde! ¡Acristola! ¡Y hasta me pongo a llorar! ¡Otra, otra, otra! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el comentario de Víctor! ¡Que se queden! ¡Que dice el público! ¡Que se queden, Charly! ¡Que se queden, Chico! ¡Sí! ¡Víctor Segura! ¡Vamos contigo, Adriana! Yo vengo... ¿Quién es este cadáver? La voy a llevar a mi casa porque es una huerquita que necesita una mamá. ¡No! ¿Qué voy a leer? ¡No, no! Le voy a meter sus nalgadas y sus pellizcos. No, esas se las voy a meter yo, las nalgadas y los pellizcos. ¡El payaso! ¡A ver, a ver! ¡El payaso le metió unas... ¿Cómo que le metiste unas nalgadas? ¡Me regañó y me metió unas nalgadas! ¿Qué? ¿Le metiste...? ¡Es que se tenía que portar bien! ¡Oye! ¡Pillala, bolquilla! ¡Tú también se te portas mal! ¡No te doy nalgada! ¡Ay! ¡Dame otra! ¡Dónde está! ¡Vamos con...